Desde hace varios programas venimos acompañando al grupo de Perdiendo Peso del gimnasio del profesor Ito Iturriaga. Este programa no es la excepción. Hoy una clase muy especial. Vos sabés que las chicas, los chicos de Perdiendo Peso tenían adentro eso, ¿no? Que decían, profe, queremos bailar, queremos bailar. Vemos el otro programa que incorporamos, que suma. Entonces, ¿qué armamos? La idea la tuvo el profe Manu, hay que ser sincero. Manu viene un día que ya vamos a estar con él. Me dice, profe, vamos a armar un Zumba para Perdiendo Peso. Entonces, hoy hicimos una clase muy linda, una clase especial, una masterclass con Manuel, con Mariana y con Angie, haciendo Zumba para Perdiendo Peso. ¿Qué saldo ha dejado toda esta clase, Mariana? Fue una clase hermosa, la gente estaba muy entusiasmada. Vino mucha gente, muchos hombres, que se ve que veían de afuera la clase de Zumba porque son de Perdiendo Peso y no se animaban. Y hoy, que fue la oportunidad, vinieron todos y la verdad fue fantástico. Bailando se adelgaza. Exacto. Y se divierte también. En tu caso, ¿cuál es tu impresión, Angie? Y la verdad estoy muy conforme porque la gente incorpora la actividad física, además se divierte y además agrega un día más que es el sábado. O sea, no solamente de lunes a viernes, sino que vienen un día más y además de hacer gimnasia se divierten. Trabajaste con las chicas de Ganando Vida, ahora con Zumba y Perdiendo Peso. ¿Qué te parece? La verdad, increíble. Muy linda. Muchas oportunidades que se me están abriendo, así que contenta. ¿Por qué surgió la idea, Manuel? Y porque la verdad que veníamos observando que en el programa de Abriendo Peso y otros programas que cuenta el gimnasio, tenían esa cosita dentro de me animo, no me animo, me va a gustar, no me va a gustar. Entonces surgió esta idea de convocar, de unir a toda la familia de Performance en esta clase para poder disfrutar de un sábado como hoy. La verdad que muy feliz con la convocatoria de la gente y además un plus, un taller con la psicóloga del gimnasio. Así que, ¿qué más pedir, no es cierto? ¿Algo más que quieras agregarito? Invitar para el programa que viene que vamos a ver el taller. Por supuesto, invitar. Siempre están abiertas las puertas. ¿Sabes una cosita que quiero decir? Hay gente que dice, ya es tarde para empezar. ¿Qué es tarde? En la época de noviembre que empieza, no. Nunca es tarde. Siempre las puertas del gimnasio de nuestro corazón y del corazón de los profes están abiertas para empezar en cualquier momento. Pero ojo, ya termino. Empezar y continuar. La sustentabilidad es el consejo final para aquellas personas que quieren bajar de peso.